Cuando ustedes tengan papas en casa, no se les olvide preparar esta receta, es fácil y rápida. Vamos a comenzar colocando 500 gramos de papas ya cocidas y vamos a machacar estas papas hasta que nos quede un puré. Ok, ya machaque bien todas nuestras papas, así que vamos a guardar el machacador y vamos a condimentar. Vamos a colocar sal, la cantidad es al gusto, yo coloqué una cucharadita, le voy a poner media cucharadita de pimienta negra y una cucharadita de paprika. También voy a poner perejil y dos cucharadas de maicena. Y ahora vamos a mezclar bien las papas con la maicena hasta que nos quede una masa bien consistente. Miren eso, este es el punto que queremos para nuestra masa, ok. Está todo bien mezclado, vamos a sacarla, vamos a ponerla aquí sobre la tabla. Ahora vamos a darle forma de bola y la vamos a dividir en cinco partes, ok. La cortamos por la mitad, luego por aquí, por aquí y por aquí. Ahora vamos a agarrar una parte y vamos a hacer un cilindro, de esta manera. Ok, como pueden ver ya hice nuestro cilindro y ahora con ayuda de un tenedor, ok, vamos a hacer aquí unas marcas así, en todo nuestro cilindro, ok. Justo así y ahora lo vamos a cortar en dos, tres y al final nos salieron cuatro, ven. Y vamos a hacer lo mismo con toda nuestra masa, ok. Vamos a dejar estos aquí a un lado y seguimos con el resto. Pasamos por huevo batido, aquí tengo dos huevos batidos con sal, ahora pasamos por pan rallado, yo le puse un poquito de queso parmesano a este pan rallado, ok. Ya lo cubrí bien, lo pasamos por los lados y listo. La voy a dejar aquí a un lado y seguimos con el resto de la mezcla que hicimos. Muy bien, ahora que ya empanicé todas nuestras papas, las voy a colocar aquí en nuestro aceite para freírlas. El aceite ya está caliente, ok. Vamos a irlas colocando aquí hasta que ya no quepan más en su sartén, ok. Voy a seguir agregando hasta llenarla toda. Tienen que agregarlas bien rápido porque se cocinan muy rápidamente. Ya van a ver que cuando termine de colocarlas ya tendremos que voltearlas, solo hay que esperar un poquito. Como pueden ver ellas ya se dieron vuelta solas, comenzaron a dorarse, se hincharon un poquito y se dieron vuelta ellas solas. Así que vamos a revolverlas y esperar a que se doren bien, ok. Perfecto, ahora que ya se doraron bien, vamos a sacar de aquí nuestras papas, ok. Las voy a colocar aquí en este plato y vamos a freír las papas que quedaron, ok. Muy bien, ahora que ya freí todas las papas, miren cómo nos quedaron. Vamos a probarlas, ok. Le ponemos un poquito de ketchup y a comer. ¡Gracias! ¡Gracias!